¿Qué onda amigos? Nuevo paisaje por aquí, miren, otro paisaje, aquí estamos en Golondrinas Nunca había visto eso, es que si subo mi cámara así no se puede ver, como que tengo que agachar para que se vea el ruido, y me quede más luz, no se porque digan ustedes Este es el paisaje que pues tenemos por acá señores, ay desde ahí, por decirlo, se ve, tengo la moto amigos Se ve muy padre desde aquí, pero también como que da mucho miedo Porque está medio solitario todo, todo por aquí en esta zona que tenemos, el de los tapones ahí El cielo es ese, el cielo que tenemos ahorita, así es el cielo que quisiera verlo